Hola que tal compañeros, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, titulado Rítmicas sin silencios. Vamos a practicarlo a una velocidad de 80 bits por minuto. Primero antes de hacerlo con nuestro instrumento, vamos a hacerlo marcando y vamos a cantarlo o tararearlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 Ok, una vez que nos salga, vamos a practicarlo con nuestro instrumento. En este caso podemos hacerlo con la guitarra, con cualquier acorde. Puede ser la batería, con los tambores y podemos ir subiendo de velocidad. Incluso el teclado, con alguna nota que ustedes quieran. Vamos a hacerlo en este caso con el acorde de Do Mayor. Que ya todos conocemos en el diagrama que tenemos en nuestros cuadernos. O si no, lo repasamos rápidamente. Sería Dedo 3, cuerda 5, traste 3. Es Dedo 2, cuerda 4, traste 2. Y Dedo 1, cuerda 2, traste 1. Vale, y vamos a practicarlo con este acorde. Sería la rítmica del acorde. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Así que ya, todo.